Continúan las quejas de parte de los derechohabientes en contra de las deficiencias en el servicio médico que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social. Atención tardía y la falta de medicamentos son las principales denuncias por parte de los ciudadanos, quienes exiguen se mejora el servicio médico que ofrecen los nosocomios de la isla. Por ejemplo, el filipino que es para la presión no lo hay. ¿Desde cuándo no hay este tipo de medicamentos? Tiene como tres meses que no me surten a mí ese medicamento. Si es complicado, ¿lo tiene usted que comprar? Pues no, me lo cambian por otro, pero no me recetan ese medicamento. Pues el servicio es un poco pésimo porque te hacen las vueltas y vueltas y te piden documentaciones que a veces ni lo tienes a mano y es una pérdida de tiempo, la verdad. ¿Es muy tardado el servicio que ofrece el Instituto Mexicano? Sí, es bastante, bastante tardado porque te atienden a la hora que ellos quieren y uno tiene que aguantarse. La unidad médica familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en la zona oriente de la isla, ofrece por sí solo una pésima imagen, que deja en total evidencia el desinterés por parte de las autoridades de salud, que pese a ser una institución que debe prevenir enfermedades, esta no predica con el ejemplo y en su entrada principal permanece invadida por basura. Con imágenes de Pedro Méndez, Valentín Mendoza, Telemar Carmen.